Y nosotros seguimos con nuestra ruta emprendedora y ahora nos encontramos en el Centro Comercial Gama Que honestamente estoy sorprendida por lo lindo que está y por todas las tiendas que encuentro aquí Esta vez hemos venido a visitar a nuestros amigos de EMH Jeans que están ubicados en el primer nivel Así que, ¿qué les parece si vamos con magia? 3, 2, 1... María, muchísimas gracias por recibirnos ¿Cómo estás? Bienvenida Gracias, gracias Yo quiero saber qué encontramos en EMH Jeans Tienes todo lo necesario para tu app Para todo lo que tú quieras en tu closet En Fresh Terry, a la cintura, 4 botones Tienes en el material que trabajamos en Fresh Terry, en jean, blusas también en denim Casacas, en tela comfort, es decir, jean rígido, sin peluche y con peluche también Chicas, el Fresh Terry arma espectacular porque nos agarra ahí el rollito que no queremos que se vea Nos hace una cintura de avispa y aparte es levantapopis, ¿cierto? También tienes así de un botón, de 4 botones y variedad de colores modelos, todas las tallas O sea, sales con tu outfit completo, colores, casacas, miren este polito tie-dye Casacas en Fresh Terry también porque esos a veces... Yo, por ejemplo, siento que tengo brazos un poquito gruesitos y el Fresh Terry, bling, ¿no? Tienes colores y aparte tienes corte corazón atrás, así Corte corazón Ah, corte princesa Chicas, así que si quieres salir con un cuerpazo con tu outfit, ya sabes Entonces les recomendamos que usen Fresh Terry para que tengan... Tentalla mejor, es decir, te... María, ¿y hacen envíos a provincia? A nivel nacional, todos los... Chicos, miren, acá bajito están apareciendo los números para que ustedes puedan llamar Acá, para que ustedes puedan llamar y comunicarse con EMH Jeans y buscarlos en las redes sociales también, ¿cierto? En EMH Jeans, Instagram, Facebook, TikTok también tienen TikTok también, ¿y tú haces tus TikTok? ¿Qué les parece si les mostramos prenda por prenda todo lo que pueden encontrar aquí en EMH Jeans, Centro Comercial Gama? Chicas, todo lo que pueden encontrar aquí en EMH Jeans, solo en el Centro Comercial Gama Vean esta polera súper linda, hay variedad de colores, rosado verde, negro que es básico Y también puedes hacer en conjunto con el jogger, por supuesto Acá puedes elegir los colores, son súper, súper cómodos y para este frío está perfecto Acá tenemos los jeans, acá tenemos casaca de jeans también en tela confort Ah, y miren la blusa también, ustedes saben que el denim nunca va a pasar de moda Así que puedes combinar tu blusa de jeans con un pantalón de jeans básico también, ese quedaría perfecto Ahí está Esa es la calidad de la tela que trajamos, que es Nuevo Mundo Esa es la calidad de la... Vean, por acá tenemos jeans y las faldas están realmente... Venga, venga Mira, mira, yo necesito que tú seas sexy y veas esa falda que está ahí arriba rasgada Esa está pero increíble y variedad también de colores, ¿cierto? Porque ahí hay un jeans un poco más clarito Así también con detalles de botones, con correitas básicas, con rasgaditos, realmente Todos son a la cintura, la mayoría de los franceses son a la cintura A la cintura, vean Miren acá, tenemos los overoles, los polosaya, realmente encuentran de todo, chicas Así que hay que recordarles nuestra dirección El centro comercial Gama, estamos ubicados al primer nivel, tienda 247, más que todo frente al ascensor Alto que no más, frente al ascensor, MH Jeans El logo de la tela que está ubicado afuera Así que nosotros seguimos con nuestra ruta emprendedora